El agua se corta y engancha otra vez, ¿vale? ¿El qué? ¿Ese barranco de las ermitas? No. Mira la agüita como se oye ahí debajo ya. ¿Se oye el agua? Empieza la cuestita allá, ¿no? Sí, sí. Me vamos a ver. Qué pasada, miren como qué guapo, ¿ves? Guapísimo, ¿eh? Así viene para acá. ¿Qué va? Porque a nosotros. Sí, vale a ver, Jimmy, darle un canto de pájaro. No, mira, así no canta un pájaro, así llamas a un tío. No. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!